hola a todos y bienvenides a un nuevo vídeo de media mar que es eso que va tan rápido es un pájaro es un avión no es el nuevo samsung galaxy no 10 plus con 5g ready este hoy os traemos la review de este móvil el samsung no 10 plus que incorpora la revolucionaria tecnología 5g ready y que te va a permitir acceder a todos los beneficios de la red 5g si es que te llega ya sé que quizá os parecerá que me he flipado un poco y que se me ha ido la olla pero es que no es para menos porque con la tecnología 5g vas a tener que agarrar fuerte este móvil este para que no salga volando ahí disparado estáis listos adelante vídeo como ya os contamos en la review que hicimos del samsung note 10 plus este móvil es un dispositivo de gama alta muy pero que muy completo tiene buena pantalla y batería un procesador excelente y cuatro cámaras que son de lo mejor del mercado actual muy top de interés por tanto me aunque si queréis saber más de este samsung no 10 plus en nuestro canal podréis recuperar el vídeo que hicimos ya en su momento lo que hace realmente especial esta nueva versión del samsung no 10 plus no es que tenga una nueva cámara que podría ser es que incluye la tecnología 5g ready que va a suponer tener en la palma de tu mano una auténtica revolución tecnológica la tecnología pero qué cambios notaremos con la llegada del 5g aparte de tener que resintonizar otra vez todos los canales de la tele porque cambian la tdt malditos básicamente el 5g es la próxima generación de conexión a internet para móviles iba a triplicar la velocidad del actual 4g nosotros lo hemos probado y notarás bastante más el salto que cuando hubo el cambio al 3g o sea del 3g al 4g por ponerlo de una manera sencilla el 3g es el corre caminos el 4g es flash y el 5g los adelanta a los anteriores dos sin despeinarse es el halcón milenario de la conexión que chorrazo más y estás colado en plano con el 5g vas a tener una velocidad de 10.000 megabytes por segundo y una latencia de 1 2 milisegundos despídete para siempre de la barra del loading y de la rueda de buffering porque con el 5g van a ser cosa del pasado from the past eso va a significar que descargarás tus series favoritas en ultra hd sin prácticamente darte cuenta así que si te comes algún spoiler la culpa será sólo tuya advertido quedas igualmente las interacciones en internet o en la nube van a ser prácticamente instantáneas así que tus archivos y fotos van a tardar lo mismo en abrirse que si las tuvieses dentro de la memoria esto no sólo lo vas a notar en tu teléfono sino que también en todas las apps que te descargues también podrás conectarte a más dispositivos a la vez tu móvil va a estar conectado al mismo tiempo con tu smart watch el smart car el smart tv yo no sé vosotros pero yo me voy a sentir tonto rodeado de tanto smart además para los gamers va a significar un antes y un después en vuestra experiencia de juego online porque podréis jugar en tiempo real donde y cuando queráis sin lag si a eso le sumamos la implementación de la tecnología de realidad virtual vr os puedo asegurar que estáis a punto de pasar a un nuevo nivel que es eso es magia no obstante existen algunos problemas en la implantación de la tecnología 5g la primera es que la mayoría de teléfonos u otros gadgets actuales no son compatibles con esta tecnología 5g y por lo tanto tendremos que invertir en nuevos dispositivos que sí que lo sean si queremos disfrutar de estos beneficios claro otro aspecto a considerar es la cobertura la red 4g usa frecuencias por debajo de los 6 gigahercios y la red 5g usará frecuencias muy altas de 30 gigahercios a 300 gigahercios sin embargo estas frecuencias únicamente funcionan correctamente si hay una línea directa entre la antena y el dispositivo que recibe la señal estas frecuencias son fácilmente absorbidas por lluvia u otros objetos como paredes puertas techos o incluso una sombrilla de terraza por lo que tienen menor rango de propagación por lo tanto se necesitarán muchas antenas pero que muchas aunque estas son más pequeñas que las 4g lte para conseguir una cobertura estable y homogénea esto se traducirá básicamente en que la cobertura 5g no va a ser de un día para otro sino que tendremos que esperar un poquito un poquito de tiempo porque esto tarda a la instalación de estas antenas para que la red 5g funcione a pleno rendimiento en la mayoría de lugares por último que tu teléfono tenga mayor rendimiento también implicará desafíos en la refrigeración del mismo y al consumo de su batería por lo que cada una de las marcas tendrá que buscar soluciones a este inconveniente en lo que hay en resumen el samsung note 10 plus con 5g ready será un salto cualitativo en cuanto a conectividad y te permitirá hacer todo lo que te gusta tres veces más rápido eso sí sólo lo tendrás disponible si tu compañía de teléfono tiene acceso a la red 5g cuidado y si la tecnología ha sido implantada en tu zona en caso de que no sea así en cuanto el operador la tenga disponible samsung te enviará una actualización de software para que la puedas utilizar eso está muy bien samsung gracias y hasta aquí este vídeo del samsung note 10 plus con 5g ready esperamos que te haya gustado y que nos hayamos ganado tu like y recuerda si quieres estar al día de nuestros vídeos activa la campanita aquí debajo un poquito más de espacio perdonad si voy demasiado rápido pero es que ya me he pasado al 5g y tú a qué esperas 5g hasta la próxima tequis espera mira aquí lo tengo para ti yo dibujo aquí esto aquí esto aquí 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 y te la comiste como te has quedado piquet no me pongas esa cara más y que era broma samsung note 10 plus 5g ready every day in the morning